Yo también, ¿verdad? Es buenísimo para traernos todos los detalles, Oscar Valdemar, que ya está listísimo con una nota espectacular acerca... ¿Cuál es de los espectáculos? Vamos a verla. Eso. El quehacer de los famosos es algo que no termina nunca aquí en la Ciudad de México. Es una industria que recibe y despide diariamente a muchísimas figuras. Veamos lo más destacado de esta semana. Este miércoles Bruno Mars conquistó a todos los mexicanos con su música fusionada entre pop, dance y reggae en la Arena Ciudad de México. El punto de las 9.15 de la noche, los asistentes, nos transportamos literalmente a una jungla con el tema Moonshine. Mars, acompañados de sus seis músicos inseparables, prendieron a todo el público totalmente. El cantante de 28 años, nacido en Hawái, se presentó de manera sencilla, vistiendo solo un chaleco color café, camisa blanca y un sombrero. Uno de los momentos más opasionados fue cuando interpretó Treasure, con el cual el escenario se transformó en una inmensa discoteca de los setentas. Este fue el primer concierto que Bruno Mars ofrece en nuestro país. Lamentable el suceso que vivió Silvia Pinal este domingo en su casa, al ser asaltada alrededor de las 10 de la noche, cuando unos sujetos llegaron a casa de la actriz, argumentando que necesitaban verla para que firmara unos documentos de la ANDA. Doña Silvia Pinal declaró sus sospechas hacia su chofer y empleada doméstica que abrió la puerta, puesto que recientemente ella había retirado una fuerte cantidad de dinero en el banco. Afortunadamente, los ladrones solo se llevaron 4 mil pesos. Definitivamente el espectáculo en México no tiene fin. No por algo, somos el país que más produce sucesos al respecto. Mi nombre es Oscar Valdemar y volvemos al estudio. Es una controversia en este momento, ¿verdad, Doral? Sí, estamos en contra. Digo, Bruno Mars es un artista bueno, es muy exitoso, joven, muchísimo talento. Pero estamos en contra aquí, Pamela y yo, de que quiera imitar a Michael Jackson.